En el día de hoy estamos realizando una masterclass sobre el tema de sushi. Se están realizando diferentes preelaboraciones con lo que serían géneros de pescado y luego por otro lado estamos viendo diferentes técnicas culinarias en el cual mayormente se están tratando técnicas en crudo. Estamos trabajando con productos como el atún, el salmón, etc. En esta masterclass hemos mostrado la forma de cocinar el arroz tan diferente que podemos tener, los tipos de corte para el salmón y el atún en este caso y diferentes ingredientes y aliños para elaborar el sushi. Los alumnos están aprendiendo los diferentes tipos de corte para los rolls, para el sashimi y para los nigiris. Además, lo más importante que están aprendiendo es el trabajo en equipo, súper importante, la limpieza y la hipocritura a la hora de elaboración de todas las elaboraciones que hacemos en cocina. Hoy hemos aprendido a hacer sushi, hemos hecho la preelaboración y los cortes del salmón y hemos aprendido también la cocción del arroz. Aparte de esa masterclass de sushi, también hemos hecho una masterclass de huevos y también hemos practicado durante todo el curso diferentes platos tradicionales de aquí de España. Lo que más me gusta de CESUR es el compañerismo que hay en las clases y el profesorado que nos enseñan a hacer todos estos platos y nos ayudan con todo lo posible. Lo que más me gusta de mi ciclo es el compañerismo, el profesorado, cómo damos las clases, las prácticas. Los alumnos de los ciclos de cocina, en el caso de grado superior, suelen venir ya con un cierto bagaje o aprendizaje. Generalmente suelen venir de grado medio de cocina. En la mayoría de los casos suelen dedicarse principalmente a la formación, aunque sí es cierto que en muchos casos suelen complementar la formación de CESUR con otras formaciones adicionales, como puede ser cursos especializados o monográficos. Por otro lado, también muchos de ellos suelen tener relación con el ámbito profesional y los fines de semana, tardes o festivos o vacaciones suelen trabajar en diferentes restaurantes y hoteles. Los alumnos que se forman en CESUR tienen diferentes salidas profesionales. En estos casos pueden trabajar en restaurantes, hoteles, colectividades, hospitales, etcétera, catering o entre otros ámbitos. Gracias. 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 Gracias.